¿Por qué el contexto argentino actual nos recuerda al 2001? Nos enfrentamos a una tremenda devaluación del peso y a la suba del valor del dólar. El megacanje fue tomar nueva deuda para refinanciar la deuda que ya se tenía, para evitar salir del uno a uno, ocultar la crisis y contener la inflación. Esto funcionó hasta 2001, cuando las fugas de capitales llegaron a niveles históricos. Ese mismo año se fugaron 15.000 millones de dólares y la deuda llegó a 166.000 millones. Esta es la crisis que está presente en el inconsciente de todos los argentinos. Con el estallido de la crisis vino la reducción de salarios y pensiones públicas en un 13%. Se limitó a 250 dólares semanales el monto que un argentino podía retirar de su cuenta bancaria para frenar la fuga de capitales. Esto se conoció como corralito financiero. Todo terminó con saqueos, violencia, 39 muertos y la renuncia de De la Rúa. Nadie puede predecir el futuro, pero analizar el pasado no sirve para entender mejor el presente.